yo de aquí queriendo se enreda con el candado creo que se enredan le puso una onda y su madre compadre y mi madre mentira la planta mi gente ustedes saben que lo que con el mismo yo de y el yo donde esta que no he llegado aqui ustedes saben mi gente lajeando entre nosotros procurando ni quemamos una hay para en el aire que lo que yo de ni que paso ahí mira como esta en la tierra en la arena el hilo esta por todos los lados mi gente por todos los lados ustedes saben mi gente se redonde la chichigua miren una negra hay rifón donde nos la quieren mandar parece hay pares mi loco hay pares rifón ya se están viendo mucha chichigua mi gente por todos los lados miren esa negra esa fue una de esas que nos mandan ahorita y quemamos una volaron otra otra vez para que la quememos más para adelante hay otras meses yo las puedo enseñársela mi gente mirenla ya aquí hay dos nomás miren la otra ahí la están arriando la están arriando oh si mira por donde esta miren la que la tienen aquí mismo y lo duro que sube entonces déjenme ver si de aquí vemos el menor que la está volando mi gente vamos a ver si mirenla lo ven mirenla allí donde está diciendo que la subamos si la estamos desenredando la planta oye rifón oye lo que él quiere eso es lo que él no sabe aquí está que lo que quiere es él yo ven claro si tú les desenredaste se vuelan una transparente aquí que lo que nítida ustedes saben y una amarilla desenredándole la cola sin cortarla ustedes saben para guardarla de una vez para arriba la debo con eso mi gente suscríbanse activa la campanita de notificación nos dejen su like compartan los videos con sus amigos ah por aquí está esa es la amarilla de la gente ya yo creo que rifón y yo la desenredaron ya nítido o quemen esa de una vez que lo que que lo que tú dices a volar que lo que hay para allá hay para mi gente miren para allá miren para allá dos malas y ando para allá haciendo que hizo también y ustedes saben que hay chico ahora mismo por todos los lados ya toque de queda en rd hasta la medio del 12 como es hasta la 12 no es hasta las 5 de la misma ya ustedes saben mi gente rifón volando la planta de rifón estamos volando la planta la planta ya la planta la planta planta de la aquí parece que yo de mi bolada de la mi gente mirenla ahí abuelo de nuevo yo de ni por ya en verdad no estamos que hizo entre nosotros mismo porque ya otra vez estamos dando otra tenemos que quemarla no tenemos y le mi gente estamos limpios la que más ahí la están mandando están casi enredadas ahí la están mandando vamos allá ahí está candado metiéndose la para allá la están metiendo para arriba donde la brisa está para abajo y ellos no la mandan ni nada ahora la están metiendo ahora la están metiendo es porque la rifón se pone para levantar la brisa de verdad mirenla ahí te va a meter un guiso triple que es lo que métete también güey güey dos para uno no que ellos no quieren ahí ahí la están metiendo el rey pero yo también la están metiendo le van a caer los dos se van a querer se van a embalar si tienen si tienen valor como único se quedan ahí ahora le está cayendo reyfón no es la de yo de ni la amarilla con la transparente ellos quieren ellos quieren a candado ellos porque no saben que rifón que tiene la volante esa es la contraria esa negra hay 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 la 3 mi gente bueno se involucró la negra se metió no tiene que meter eso ahora se metió con los dos ay mi madre que bobo tiene que tener ese mira ay 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 casi a jolgada mi gente mira como la tiene güey se van a quedar agarra el hilo porque se le fue arriba bueno mi gente se van a quedar se van a quedar mi gente se van a quedar por la cola ahí viene ahí viene viene que voy a agarrar esta ya rifón la jolcó ya se la llevo rifón diache loco se le diache se nos fue loco la mochó rifón ya van dos mi gente no bulto se me quedó agarrado ahí fue loco así a dónde a mí mira mira él me fue a ver que lo que ya lo soltó él que lo que a ti o mi gente ya ustedes saben mi gente activos rompiendo ya que vamos a regalar una chichigua porque a ese menor le cortamos dos a quien que se la va a dar de la franera cójela dale para que la vuele tú sabes menor ustedes saben que lo que lo que lo menores activos yo que esa es mi gente también o pero son dos yo de para ti solo que me al yo hay mi madre que juidero yo no he arreglado eso todavía la tres junta ve a ver las junta enreda así güey tú estás ahí que gozando y están enreda de hilo pero tranquilo a la que tú te enreda están demasiado lejos no 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 vas a llevar agua con plata miren cómo están las tres ahí además en el puntico ahí miren cómo están ahí los tres güey la negra está dando culebrilla hay bajo para abajo hay problemas mira con esa negra bajo problemas ay joden mira cómo están ahí bueno hay problemas yo de qué te pasó la tienda como controlada que tiene la otra negra partió por otra negra fue ay la tres güey cuidado con mis pies cuida con mis pies ay bobote ay bobote miren cómo están las tres miren cómo están las tres ahí bobote bueno bueno no miren están lejos ven para ahí qué bollo tienen ustedes de ahora miren ahí miren ahí esto es de película hizo triple está lejos ay mi madre ven para ahí vamos a hacer los punticos loco ay mi madre me hablo ahí cerredán 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 ay 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 un solo juidero yo de guerrilla la tuya tú tienes que estar atento a eso por todo eso soy yo tú lo que estás aquí en rupa metete a jalano wey 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 metas manos metas manos míralo ahí míralo ahí cómo viene miren cómo viene miren cómo viene miren cómo viene miren miren viene miren cómo viene miren cómo viene hay problemas hay problemas problemas hay problemas míralo ahí míralo qué mentira quemaron una y se llevaron una los muchachones míralo ahí qué lo querés ya tu luque endemoniado los muchachones vienen quedándose a covato